Número 5. Ventajas de nuestros productos. Herramienta segura para eliminar la audición. Las puntas en forma de espiral de este limpiador de oídos están hechas de silicona suave y flexible, por lo que esta herramienta de limpieza de oídos puede eliminar la cera sin dañar el canal auditivo que pica, como los removedores de cera con mango de metal. Fácil de usar y limpiar. Simplemente inserte la punta con cuidado y lentamente en su canal auditivo, luego gírela en la dirección de la flecha en el mango. Las puntas se pueden limpiar fácilmente con agua, y vienen con 16 puntas de repuesto lavables para mantener los canales auditivos saludables. Material de seguridad y nuevo diseño. Estos limpiadores de bobinas para los oídos están hechos de ABS MAST-P. Son inofensivos, no tóxicos, inofensivos, suaves, flexibles y mantienen la salud de su familia. Con mango ergonómico, brillante y limpio, sensación de mancha, diseño en espiral, orejas de. Número 4 Corazón amarillo Juego de limpiador de oídos 8 en 1 Nuestro kit de limpieza de herramientas de eliminación de cera de oídos incluye 4 ganchos para orejas tradicionales, 2 ganchos para orejas en espiral, ganchos para orejas de resorte y cepillo de limpieza. Puede limpiar tanto la cera blanda como la dura de manera eficiente, darle a sus canales auditivos un masaje relajante y una limpieza adecuada. Corazón azul Material de acero inoxidable Todas las orejeras están hechas de acero inoxidable de alta calidad, duradero y antioxidante. Fácil de limpiar y esterilizar. Estos kits de herramientas de limpieza de cerumen pueden eliminar fácilmente el cerumen de todas las direcciones, y son seguros para uso personal y doméstico. Corazón morado Diseño ergonómico Esta herramienta de limpieza de cerumen está completamente pulida con una superficie lisa y redondeada en caso de que evite cualquier irritación o rayado. Los mangos de las herramientas de Número 3 Practico natación y llevaba 4 días con agua metida en los oídos, me lo he echado y me siento mucho mejor. La verdad es que me ha aliviado bastante y ha salido bastante agua, espero que me ayude a que salga toda. Número 2 Tengo años con problemas en mis oídos, se me hacen tapones cada cierto tiempo, y tenía que ir al centro de salud para que me los quitaran. Desde el COVID no me los habían vuelto a quitar, y solo me decían que me pusiera las gotas o toserum, que no sirvieron para nada. Gracias a este producto en menos de un día logré que salieran ambos tapones de cada oído, después de haber colocado un día anterior las gotas que traen para ablandar la cera. Luego al día siguiente lavar 10 veces en cada oído según las instrucciones del empaque y listo. Como nuevos Lo recomiendo 100%, seguir las instrucciones tal cual como las indican pulgar hacia arriba pulgar hacia arriba pulgar hacia arriba. Número 1 Tengo 24 años y soy una persona muy propensa a tener tapones en los oídos. Vaya desde que tengo uso de razón he ido al médico por ello. Esta última vez tenía los dos entaponados y la verdad que era muy incómodo no escuchar absolutamente nada. Leí comentarios y me animé a comprar la jeringuilla porque dada la situación en la que estamos a ver quién va al médico ahora cuando no es algo urgente. El caso es que 4 días antes he estado echándome dos gotas por oído de agua oxigenada para reblandecer la cera. Me puse varias jeringuillas en cada oído y una maravilla. Después de 3 o 4 por oído más o menos, dependerá de cómo esté la cera, y de cómo tengas el orificio sale perfectamente. Es como decimo de utilizar y la verdad que no me esperaba que me fuera a gustar tanto. Lo recomiendo 100%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.